Bueno, seguramente todos recuerdan las famosas cintas o famosos tubos de fluorescentes LED que se usaban anteriormente especialmente las películas de los 90 y demás que todos ya sabemos cuál es que después de un tiempo se dejaron de utilizar en su totalidad pero adivinen qué, están de vuelta y en nuevas presentaciones porque las famosas cintas LED debajo del vehículo están de moda de vuelta Hoy en el canal de JTM, yo soy José, te vamos a mostrar las nuevas cintas LED que tienen muchas actualizaciones en comparación a las cuales venían anteriormente y te voy a mostrar todos los detalles así que quédate atento Bueno, qué es lo que tenemos dentro de la caja tenemos obviamente las tiras que ahora a diferencia de los tiempos viejos ya vienen flexibles y es mucho más fácil moldear de acuerdo a lo que es la estructura en sí del vehículo tenemos dos grandes para los costados, un tamaño bastante considerable y tenemos dos para el frente cabe destacar que vienen con cinta pegadoble para poder pegar por él pero no recomendamos utilizar esa forma se puede utilizar para fijar pero sí o sí debemos usar los soportes o los brackets que son para colocar por debajo del chasis para mantener firme especialmente ya que esto se va a mojar mucho obviamente estos son totalmente resistentes a lo que es agua y demás así que se puede colocar sin problema, se pueden mojar y también tenemos nuestro módulo que también tiene para escanear nuestra aplicación que vamos a usar con el celular y también lo que es el control en sí así que todo es súper fácil, va directamente enchufado uno con el otro para poder utilizar y es bastante fácil su conexión la mayor dificultad de esto es colocar debajo del auto y hacer pasar todos los cables ya que nuestro módulo no puede estar debajo del auto sino tiene que estar en un lugar donde no le va a tocar el agua ni le va a agarrar la humedad tampoco bueno ya vamos a llevar nuestro producto en nuestro país al menos está aproximadamente entre 40 dólares aproximadamente el kit completo vamos a hacer algo diferente vamos a ponerle doble tira LED para que quede mucho más llamativo y por supuesto un solo control de lo que es el controlador en sí para manejar con el control o con la aplicación del celular de paso me tomo unos segundos para mostrarles lo lindo que está quedando en nuestra casa central nuestro flagship acá en Asunción, Paraguay para que conozcan un poco también lo que hacemos acá y demás bueno, vamos a seguir con el video necesito que me instales este pero ahora yo pero al BM encima bueno, ya está ya, no metele bueno, como pueden ver vamos a instalarle el kit a nuestro BMW F10 520D es un poco más complejo por el tema de hacer pasar los cables y demás que un auto japonés pero creemos que va a quedar muy lindo, que va a llamar bastante la atención por el hecho de que el auto es muy grande también vamos a ponerle doble cinta LED para que sea más llamativo así que vamos a levantar obviamente el auto para hacer el trabajo más prolijo se debe levantar en el caso de que no tenga un elevador se hace con gato o si tiene una altura considerable se hace prácticamente sin nada como tenemos la herramienta vamos a levantar para hacer un trabajo mucho más prolijo y que quede por supuesto mucho mejor aún bueno, algo que no pensé es que en realidad no vamos a poder instalar de esta forma en el elevador porque no tenemos acceso a lo que es el costado del vehículo si vamos a poder realizar la conexión en la parte de atrás y obviamente la del frente pero cuando vamos a hacer el costado vamos a retroceder el vehículo y alzar solamente la trompa para tener un acceso óptimo en lo que es los costados del vehículo bueno, lo primero que vamos a hacer es obviamente probar si todo el equipo funciona completamente así que como vamos a estar utilizando dos kits vamos a probar si todas las cintas prenden lo que tenemos que hacer Marco es que vamos a unir con este pero utilizando un solo módulo no se puede perder uno porque es súper fácil identificar la conexión de cada uno y ahí probamos que básicamente todas las tiras estén funcionando para no obviamente hacer la instalación y después que tengamos problemas que no prenda algún LED así que es muy fácil si puedes seguir las conexiones también si quieres hacer de repente una furgoneta que es mucho más grande y demás que puedas añadir más tiras LED sin complicarte mucho ok, igual lo que vamos a hacer es dejar por lo menos el de atrás con uno solo y los costados que es la parte más sensible porque es muy grande vamos a hacer totalmente completo para que ilumine mucho más este es el pequeño módulo que tiene también para escanear lo que es el QR y bajar la aplicación y también es lo que funciona con el sistema musical que tiene también obviamente nuestro control para manejar si no queremos hacer con el celular bueno, viendo por ejemplo en la parte de abajo presentado un poco se queda un poco corto pero vamos a ver si podemos hacerle doble en realidad en la parte de atrás creo que solamente va a quedar uno obviamente tiene sus pegadores pero le aseguramos también con el protector que tiene su segurito que es para atornillar por la carrocería bueno, vamos a bajar para calzar el frente ahí bueno, ya tenemos nuestro acceso a los costados vamos a colocar las tiras largas ahí traemos la conexión de atrás ya para adelante y ya podemos seguir lo que es el circuito completo alrededor del auto termine el desayuno para seguir el trabajo tenemos empanada paraguaya con jugo a tortillas sanguí de tortilla con empanada al terminar seguimos bueno, medimos agujímetro que esté en el medio ahí está bastante bien sí pero espera, espera, espera en realidad tenemos que poner ya los dobles ahí tenemos que llevar uno al costado y el otro al otro lado bueno, terminando de acomodar este es el mejor lugar que le estamos encontrando porque obviamente queda bonito si es que no se ven los leds en realidad entonces añadiendo ya ponemos uno largo en el costado y otro más pequeño en la punta colocamos las grampitas y aseguramos por la carrocería bueno, ya tenemos terminado el lado uno como pueden ver súper prolijo, asegurado eso es lo importante muchachos que deben tener en cuenta asegurar bien para que esto no se caiga porque ahí se estropea y ya no le va a funcionar más pero ya está súper, súper seguro al menos y ahora seguimos con lo que es esta conexión macho va con la hembra que ya va hacia adelante y seguimos la línea de conexión bueno, ya estamos dentro de lo que es la consola también del auto y ya aislamos para nuestra conexión de nuestro módulo que lo vamos a colocar acá para tener fácil acceso con el control obviamente tiene que tener buen alcance y también con lo que sería con el celular ya tenemos nuestra conexión que va directamente acá y esto ya baja hasta las conexiones de las tiras LED por supuesto, no cabe más decir que debe estar todo bien empalmado tenemos las cintas de tela que son justamente para este tipo de conexiones también todo bien aislado, bien colocado montamos esto y terminamos las conexiones abajo bueno muchachos, no me culpen al final tuvimos que probar por otro vehículo ya que tuvimos unos pequeños problemas con el BMW había sido, se queda muy corto por ese auto entonces, para terminar el video y no estar añadiendo dos pedazos colocamos por este Toyota Audi que tenemos acá así que puedes poner otra función por ejemplo vemos como queda prende súper bien a diferencia del modelo viejo que prendía mucho más despacio que este este es mucho más llamativo obviamente a la noche de día no se va a apreciar prácticamente nada pero de noche queda realmente con un efecto bastante interesante y muy muy llamativo puedes poner un efecto de vuelta otra vez me mostras el control un segundo no se olviden que el control viene de esta manera con todas las funciones y demás obviamente si encendemos las luces no se va a notar demasiado pero apagando puedo apagar de vuelta es bastante bastante llamativo bueno muchachos producto terminado finalizado mi opinión particular me parece que es muy bonito en ciertos autos determinados no le pondría a todos los vehículos le pondría a vehículos que están bien bajitos para que se noten mucho más y queden mucho más prolijo no le pondría camionetas le pondría más a autos que parecen más deportivos obviamente pero le da un toque bastante llamativo y ya dependería de la personalidad de cada uno si le gusta o no por su vehículo así que espero que les haya gustado les dejo también los links de compra acá abajo si no son de Paraguay para que puedan adquirir el producto y nos vemos en el próximo video